MP solicita la detención del presidente de Febetri y por agavillamiento a sí mismo, Fiscal General de la República presentó la petición de captura de tres personas implicada en este hecho Catius Cagarabito, Tarek William Saab, Fiscal General de la República anunció la solicitud de detención de Pablo Maquilanda, presidente de la Federación Venezolana Triatlón, FVTRI, por falsificación de un acta de Asamblea General extraordinaria para perpetuarse en dicha institución con la finalidad de malversar los fondos. Asimismo presentó la petición de captura de tres personas implicada en este hecho, esta investigación se realizó atendiendo la denuncia que interpuso el ministro de Deportes Pedro Infante y que vincula al manejo irregular de divisas preferenciales a federaciones deportivas que luego son desviadas por sus directivos, dijo SABB. El fiscal general enfatizó que el Ministerio Popular para la Juventud del Deporte se encarga transferir los financiamientos que reciben las federaciones, dinero que entrega el Estado venezolano para que los atletas sean atendidos de manera digna. Del mismo modo, comunicó que entre 2013 a 2016 FVTRI recibió entre moneda nacional y divisas un monto aproximado de 771 miles de dólares. En tal sentido, el ministerio publicó verificó la veracidad de las denuncias en el que procedieron a solicitar las órdenes de aprehensión de Pablo Maquilanda presidente de la Federación Venezolana Triatlón, la tesorera de la institución, Lilian Elena Becerra y Oscar Arape Garcias, secretario general de dicha federación por forjamiento de documentos, agavillamiento y obtención de lucros. Otro ciudadano implicado es Daniel Longa, registrador público acusado por la presunta comisión de delito por acto falso por funcionario público agavillamiento y cómplice en obtención, expresó Tarek. Williams A.A.B.S.A.B.B. resaltó, estos hechos abre un camino para hacer lo que se debe hacer en las federaciones deportivas, que no son intocable. Destacó que están trabajando con los tribunales competentes para que se haga efectivas las detenciones. Informó que paralelo al caso de la Federación Venezolana Triatlón están investigando a tres federaciones vinculadas a esto. Delitos culminó exhortando a los entes que reciben dinero del Estado tiene que entender que los dineros públicos que el Estado entrega no pueden ser jamás usado para el saqueo de falco en detrimento del pueblo en general.